De la Nación Más, un asesinato en el Ecuador conmueve a ese país. Buen día, Nación. Guadalupe, ¿cómo estás? Así es, Luis. Crece la violencia en Ecuador con el asesinato del alcalde de Manta, que fue asesinado ayer a balazos mientras visitaba un barrio popular en esta ciudad portuaria que queda a 260 kilómetros de la capital de Ecuador. Crece la violencia, les decía, porque el país está sumido en una de sus más graves crisis de inseguridad y violencia de su historia que se desató en 2021 en las principales cárceles del país y que autoridades han atribuido a la disputa de grupos de delincuencia organizada que operan dentro y fuera de la prisión. Esta vez la víctima es este líder político de un movimiento local denominado Mejor Ciudad, Agustín Intriago, alcalde de Manta, una ciudad portuaria, costera del estado de Manaví y que solo tenía 38 años. Bien, ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, es tempranísimo, Pancho, pero ¿qué me va a decir la franjita verde? Pero bien.